Os voy a hablar de mi ciudad y de un lugar y de un amigo que se llama Jaime Esta es la historia de un Cadillac solitano Siempre quise ir a Elea, dejar un día esta ciudad cruzar el mar en tu compañía Pero ya hace tiempo que me has dejado y probablemente me habrás olvidado no sé qué aventuras correré sin ti Y ahora estoy aquí sentado Y lo que he contado y la segunda mano junto a en el bebé, la bestia es mi ciudad Y hace un momento que me he dedicado Y en la madera de ti me daba la última rubia que vino a robar el asiento de atrás Y tras el martín y me ha hecho recordar Nena, ¿por qué no volviste a llamar? Vení que podía olvidarte sin más que una rato se abre Y a mí se la rubia me sentí desplaz y aunque quedado solo jugando un cigarro y tan se pensaba que hasta allá de aquí Y desde esta cosa lo he encontrado me he sorprendido mirando a tu barrio me han atrapado nunca he sentido ¡Venga! 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 possibilities j ... just y Comis by de la gente que ha dejado el mal y aquí borracho en el cabello bajo la espalda de las cruzas son en un paro de los cascos ¡Primero! 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 ¡Venosa! 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 ¡Venosa!